Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva. El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo, no seamos cómplices. El tomillo es una planta medicinal con flores pequeñas de color lila. Su nombre científico es Timus vulgaris que significa perfume. ¿Qué beneficios tiene la planta? Tiene propiedades para aliviar malestar respiratorios y digestivos, así como aliviar el dolor, ayudar a expulsar el moco, reducir la tos, calmar los calambres, ayudar a la digestión de la comida o indigestión, aliviar los cólicos menstruales, la acidez estomacal, la gastritis, eliminar parásitos intestinales, eliminar gases o facilita la eliminación de la orina. Actúan como desinfectantes, cicatrizantes y antisépticos. Además, por su valor nutritivo, también cuentan con calcio y fósforo que son necesarios para el mantenimiento de los huesos y dientes y hierro para prevenir la anemia. ¿De qué forma podemos consumir el tomillo? Las formas de uso y preparación son en infusión, que debemos colocar las hojas en una taza de agua hirviendo y dejarlo de 5 a 10 minutos después, colamos y la ingerimos. En aceite esencial, puedes encontrarla en la farmacia y se utiliza para realizar masajes en la piel o también como planta para aromatizar el ambiente. Se recomienda guardarlo en un lugar fresco y lejos de la luz. También sirve como hierba aromática en las comidas, pueden ser en estofados, parrillas, escabeches, adobos, puede usar la hoja seca o fresco. ¿Qué parte de la planta tomillo es usado? Las hojas a utilizarse pueden ser frescas o secas. ¿Qué daños puede ocasionar la planta si consumes más de lo indicado? El consumo excesivo podría causar hipotermia, diarreas, dolor de cabeza, mareos y o vómitos. Debe controlarse especialmente en los niños lactantes y durante el embarazo, ya que puede causar un aborto involuntario y en casos de insuficiencia cardíaca. Si lo usas sin aceite, debes probarla en la muñeca para verificar si presentas reacción alérgica o irritación. Si la zona donde aplico el aceite se torna, rojiza o hay erupciones cutáneas, debes suspender su uso. Nos vemos en un próximo postcat. Saludos.